Hola de nuevo, bienvenidos a este siguiente juego de dobles en Winners Court, tenemos a Bali y Nihuitas, nuestros visitantes de la ciudad de Celaya, nuestros hermanos de la ciudad de Celaya, también tenemos en la otra esquina a Beth y Kayser, nuestros amigos locales de Villa Querétaro, y bueno, estamos a la espera de la selección de personajes, selección de escenario también, van tomando sus decisiones, analizando los escenarios posibles, donde pueden ir a jugar, en un momento, este es el bracket que tenemos, tenemos el juego número F, este que tenemos aquí en barrio de cinco, este es el que tenemos justamente, ahorita en el stream, y bueno, ahora si viene la selección de Barcelona con personajes, ok, los dejo por un momento, viene nuestro compañero Santo con el casino. Y regresamos a este torneo número 139, aquí en la ciudad de Querétaro, tenemos la grandiosa visita de los chicos de Celaya, que tenemos a Nihuitas igual contra Beth y Kayser, que tenemos Kayser, vamos a ver que juego nos ofrecen estos muchachos, tenemos por ahí un crown pick, tenemos un pick de Wolf, ¿ya les dieron el orden? Tenemos por ahí otro Wolf por parte de Pete, y tenemos a Daisy y a Ben, Beto, vamos a ver este encuentro, estos muchachos. Estamos a punto de empezar. Estamos a punto de empezar. Estamos a punto de empezar. Y comenzamos. Comenzamos aquí, este encuentro, nuestro sub neutral, bastante peleado, con el rey por los jugadores sin embargo Chrome es el que ha sido más afectado en este momento vemos bastante agresividad por parte del equipo azul es pasivo de manera efectiva arriesgando un poco un poquito de Sharding por parte de derecha que no consigue no consigue mucho no es bastante agresivo sin embargo Peach empieza a usar las plataformas para hacerle más daño el equipo ronda por bastante daño se empiezan a aproximar ambos empates peligrosos vemos ahí mucho un Smash por parte de Chrome es suficiente para eliminar el primer Stoke Kaiser una Peach ahí Peach Stakes, disculpen quieren regresar bastante segura aterrizan en la relación de las plataformas en una situación 2 contra 1 viene ese combo game que tienen estos muchachos la agarra de los bolas y el Smash y es un kit seguro vemos en el que se empieza a poner bastante agresivo incluso le pega a su compañero perdiendo el control de la plataforma dejando una situación 2 contra 1 sin embargo la situación se reinvierte agarrando el equipo rojo bastante ventaja vemos ahí un juego no está bastante peleado sin embargo quedan parejos el equipo azul tomando el segundo Stoke el tercer Stoke terminó vamos equipo rojo el equipo azul completamente iguales igual 86% porcentaje peligroso porcentaje peligroso o no es como lo empieza a cazar Chrome veiéndolo ahí hacer algo de anillo sin embargo no castiga ese pie y cae en el downbeat de Snake provocando que Wolf pierda ese Stoke dándole la ventaja a Alex mucho, mucho mucha presión por parte del equipo rojo al equipo azul se nos da Snake se igualan los Stokes y los porcentajes 95% para Chrome 81% para Benzy 29% para Snake 58% para Wolf vemos un juego bastante más sólido para el equipo rojo uno de los dos quiere ceder y ese parry a Optin fue suficiente para terminar con el Stoke de Peach dejando al equipo azul en desventaja con un Wolf bastante lastimado una Peach completamente nueva Daisy, perdón ¿cómo? ¿no les va a pasar? ¿sí? espérame un momento apaga y prende el Switch y ese Smash hace que la situación se complique para el equipo azul están a punto de perder el primer encuentro vamos a ver si la Twitch puede remontar y puede eliminar un Stoke sin embargo a pesar de que quite un Stoke va a ser complicado debido a Craig Chrome está prácticamente nuevo con 10% de daño una Snake con 100% y una Daisy con 101% Beto ahí aguantando la presión intentando veintear un poco sin embargo Snake la llega a sostener pero no es suficiente y ese team es más que suficiente para llevarse el primer encuentro Mal y Lenguitas en este weekly número 139 torneo de dobles estamos aquí en la ciudad de Querétaro con un clima bastante agradable bastante apreciable tenemos la visita de estos muchachos de Celaya que bueno participan seguido en nuestros eventos con 30 millones de Celaya es considerable ellos también hacen sus dobles torneos a los que nosotros solemos asistir a los días duritos sin embargo vimos en este juego pasado que Peter y Beto a pesar que empezaron dominando el juego terminaron perdiendo precisamente por ese discurso en el final estamos en estos momentos vemos como está planificando una estrategia que al parecer ya decidieron a que escenario van a ir a que no 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 me no 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 Vemos como empiezan los picks, hay un pick de cambios de pace a pitch. Este es el segundo encuentro. Aquí en Querétaro, el pick de número 139 comenzamos. Empezamos con un juego sólido por parte de los cuatro personajes que empiezan a hacer daño para empezar a tomar el control del stage. Vemos rápidamente como el equipo rojo se va adueñando del control del stage, estándole bastante ventaja tanto en daño como en Sony. Vamos a ver a Peach que no quiere quedarse con las ganas y a pesar de que intenta entrar, es castigada rápidamente. Prácticamente se vienen ya porcentajes peligrosos para Peach. Es un counter que lo envía lejos y no puede regresar a la plataforma. Poniendo en una situación increíble. Peach quita otro stock rápidamente, otorgándole mucha ventaja al equipo azul. Un gol muy lastimado que tiene que resistir lo que más pueda sacar daño. Esta granada va a ser más que suficiente para eliminar el primer stock de gol. Un gol muy lastimado. Vemos ahí el equipo rojo tratando de aprovechar la poca ventaja que viene. Un puerto bastante cerrado por parte de estos muchachos. Sin embargo, vemos ahí como ese team está siendo bastante pequeño para Beto. Ese team que le ha acumulado a Snake en más de una ocasión y ha provocado que le quiten un stock. Nuevamente se ve como se despeda a ese porcentaje para lanzar ese team. Y rápidamente quitan ese stock. Igualando a la situación. Este juego está muy parejo. Veis a ver el juego de Sony por parte de Snake. Y le ando la nada. Sin embargo, deben tener cuidado. Rápidamente, Snake aprovecha que estamos traídos para cubrir la parte posterior de la zona. Y para ver si ruedan, efectivamente Rodolfo está esperando castigar a Snake. Sin embargo, Peach ahí siendo bastante castigada por parte de ambos jugadores. Los jugadores le llevan a 33%, 124 Wall. Vamos a ver si es posible que el equipo azul retome esta ventaja que tenía. Este se viene de Smash. Se rompe el escudo de Snake y hay castigo rápido, pero no eliminan a nadie. Echa ahí también castigando. Sin embargo, Chrome se va a la concha. Rápidamente le quita ese stock a Snake. Poniendo en una situación complicada una vez más al equipo azul. Que el Vexe auto asesina. Y se viene un encuentro. Vamos a ver si Peach puede remontar la partida. Vemos ahí un neutral bastante peleado por parte de ambos jugadores. Peach ahí queriendo hacer un poco de Sony. Es paseando de manera consensiva. Sin embargo, la matcha en el aire le hace el forward, el dash attack. Y no la elimina por el día excelente que hace Beto. Beto todavía tiene la oportunidad de poder retomar esta partida. Y ahora empieza a jugarle al jogging. Sin embargo, se equivoca en ese airlock. Y le hace un follow up de Bakker. Pero ahora finalmente reacciona con ese fair. Enviándolo lejos de la plataforma. Y la castiga en ese rol. Demasiado predecible esa forma. Llevándose el segundo encuentro de Cuentas Igual. Los visitantes de San Francisco.